Lucha Libre Lucha Libre Estaba programada también Síndrome no alcanzaron a llegar Por problemas de tráfico Pero esta rivalidad Lo comentábamos en la narración Llena cualquier lugar en donde Se presente en la ciudad de Toluca Sobre todo es garantía De calidad, garantía De espectáculo, lucha libre Profesional y pues Un rendimiento Y una entrega de cada Uno de los luchadores en el ring Así es, dos jóvenes que se te pusieron al tú por tú como lo es Dragón Muerte, también el Guerrero Jaguar que también ya tiene gran experiencia pero te faltaron al respeto también ahí sobre el cuadrilátero Sí, pues tú sabes, cuando es en bola pues cualquiera demuestra y dice que es lo que no es me gustaría enfrentarlos mano a mano yo me siento con la suficiente condición física para enfrentar a los jóvenes también 2020, el año de Boomerang, lo hemos visto ya en repetidas ocasiones hacer pues cada vez historia con Lucha Libre UPEM y afuera de, y pues ahora qué es lo que quiere Boomerang para este 2020 Mira, quiero conservar el campeonato de parejas con Estrella 2000 no hemos tenido oportunidad de refrendarlo pero quiero seguir haciendo equipo con él y demostrar de qué estamos hechos Pues feliz 2020 Boomerang, un saludo para los amigos de la página Un saludo para locuras entre nosotros Lucha Libre entre nosotros que ya cambió de nombre pero como sea es un agradecimiento para ustedes por el apoyo siempre UPEM nos tiene en un buen lugar, un buen concepto y pues yo también los aprecio mucho Muchas gracias Boomerang y pues que vengan los éxitos para este año Estamos a la orden Y ya para la otra búscate un ayudante pues más machito La ordenó La ordenó Y ya para la otra búscate un tiempo Y ya para la otra búscate un mandato